hola que hace como están mi nombre es Danielson Vero y les traigo un nuevo vídeo para el canal estamos aquí celebrando los 400 suscriptores la verdad estoy muy contento muy salto y ya les llegó a esta cifra de suscriptores y pues nada solo quiero que sepan que si quieren seguir viendo más contenido de estos especiales retos bromas yo que sé jugando con suscriptores bueno lo típico de youtubers famosos categoría más altas que yo suelen y compártanlo y suscríbanse en esta hermosa canal y pues nada vamos a empezar con el vídeo de las preguntas y respuestas que me acaban de dejar ustedes la primera pregunta dice bastián vegas puede ser la primera pregunta no o cristo rodríguez dice hola solo jugarás GTA V en el canal pues no amiguito mío no voy a jugar solo GTA V voy a jugar este voy a traer al canal diverso contenido voy a traer este minecraft Call of Duty Black Ops 3 lucha libre Alan Way lo que están viendo ahorita en el juego lo que están viendo ahorita en el vídeo es un pedazo de serie si quieren que lo suba al canal denle like compártelo ya saben suscríbanse para que no se pierdan este hermoso juego de aquí que lo subirá tal vez pronto no sé cuándo lo voy a subir pues ya sólo estudias ustedes sólo espérenlo que yo me encargo de subirlo ya saben sólo se escriben activa la campanita y vamos con la siguiente pregunta taco gamer de dónde eres de dónde soy amigo mío yo soy de ecuador 100% ecuatoriano la siguiente pregunta nos dice sebastián chávez cuáles son los youtubers o sea cuáles son mis youtubers favoritos o sea yo no tengo específicamente un youtuber favorito sabes pero si te podría decir que tengo a un youtuber con el que es que no no te podría decir nada no tengo ningún youtuber favorito estaba viendo los esto comunica auron play pero es que no no me llegan todavía para decir hasta más de aquí es mi youtuber favorito sabes pero tengo decirte algo mi youtuber favorito soy yo la azúcar la siguiente pregunta nos dice videogames jack cuándo voy a sumar mi cara tranquilo relaja la raja lo voy a subir algún día no te preocupes como dijo chakira el que espera se desespera pero tiene su recompensa sigue tranquilos muchachos somos 400 suscriptores tal vez para los 100 mil suscriptores o no tiene caso realmente en facebook ven mi cara de todas mis fotos entonces sí que chistes sabes pero vamos con la siguiente pregunta que nos pregunta cdk chuy mc me dice tienes hijos cuantos cuantos años tengo no sería tengo hijos sino si tengo una un hijo porque tengo una niña una hijita si tengo una hijita y tengo 18 años para responder tu pregunta caballero vamos con la siguiente pregunta que es de adres meneses que nos dice porque el nombre de mi canal y si pienso cambiar el nombre de mi canal el nombre de mi canal a ver empezó cuando yo me pinté el cabello de rubio cuando me pintó cuando me tenía el cabello de de justin bieber en mis tiempos de justin bieber entonces tuve un par de amigos bueno todos los que me conocían me decían colorado la azúcar y tantas cosas así entonces decidí dije bueno ya tenía pensado subir vídeos youtube y dije hagamos esto voy a subir vídeos youtube pero no voy a poner mi nombre como todo el mundo se inventa su nombre tiene su su gt tiene su id y tiene su diferente nombre youtube dije voy a ponerme la azúcar y pues bueno así surge el nombre de mi canal y si pienso cambiarlo pues no sabes no no me convence cambiarlo tal vez en algún futuro pueda que sí pero es que no estoy tan seguro así que la respuesta por el momento es no vamos con la siguiente pregunta que nos dice felix ricardes dice que juegos te gustan más a ver los juegos que me gustan más son los juegos que te dan o sea todo el pedazote para que tú explores el mapa el mundo libre primera persona tercera persona que no te están exigiendo que vayas por un solo lado que te dejan explorar más allá del juego ese es uno como los que estás viendo ahorita en el vídeo es alan wake un pedazote de juego como ya lo dije al principio el vídeo la verdad me encanta y muy pronto lo subirá el vídeo subirá al canal que diga la siguiente pregunta nos dice eduardo felipe cómo es cuál será tu tu próximo vídeo con suscriptores y cuál es mi comida favorita bueno mi comida favorita es la de que te sirven en los cumpleaños de todos los niños chiquitos que te dan tu arroz coloradito con arroz con pollito y sal y mayonesa y no dios qué rico por dios eso es lo más perfecto que existe en el mundo en cuanto a mi comida chatarra la hamburguesa por dios que eso no hay quien lo discuta la siguiente pregunta es de mati ramiro es que dice cuál es el youtuber que más aprecio sea el youtuber que más aprecio sabes es como que como que me has dado ahí en todo el cocorro sabes pero es que no 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 tengo un youtuber que aprecio y como que hay estamos de quien es mi dolor aprecio bastante pero podría tenerlo como ejemplo a germán porque él es una buena persona a pesar de llegar a sus 20 millones de suscriptores y siendo humilde o así lo hace parecer yo no sé pero si la presión bastante por su forma de ser y por su carisma ante todos sus criptores la siguiente pregunta es de mortis 21 22 dice tiene novia usas bots para tener más suscriptores y cuál es mi meta en mi vida tengo novia así voy a llevar tres años con ella este año son tres años pues con la que tengo mi bebé y uso bots o sea what the fuck acabo de preguntar ahí que si uso bots tengo 400 suscriptores utilizar a bots tuviera 100 millones de suscriptores yo que sé pero tuviera bastantísimos no crees no piensas no bueno no aquí esto no es un lugar para andar peleando por suscriptores pero esas no utilizo bots que carajos si los bots utilizaran si los bots funcionarían todo el mundo utilizaría bots pero no es así y me meto en la vida en youtube es llegar a los si un millón de suscriptores la verdad diez millones de suscriptores que sería lo mejor que podría tener aquí mi vida la verdad espero llegar al millón de suscriptores algún día en mi vida no me voy a rendir yo sé que lo voy a lograr así que acordarán sin de mis palabras muchachitos la siguiente pregunta me dice aquí te dan las preguntas fue puede ser el primero pues no jaja por dios es que soy la persona más mala del mundo es que no 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 así no se puede así no se puede así no se puede cuál es tu juego favorito y qué gta es mejor mi juego favorito es que no te puedo decir no te puedo responder es que hay tantos juegos en el mundo que no podría ser mi juego favorito pero la saga que respeto es resident evil la saga que te cagas y cuál fue tu otra pregunta a que cuál gente es mejor pues obviamente el san andrés y el vice y esos son los mejores que te da que vas a jugar en toda tu puta vida la siguiente pregunta nos dice yu ya vaya vaya nombre vaya vaya que no te juzgo dice eres marica o sea que yo te va que acaba de pasar y juaquín no no soy marica sólo supongamos porque la verdad soy un puto hombre macho pecho peludo lomo de oro pelos de un chuc norris vamos por la siguiente pregunta la siguiente pregunta nos hace daniel cortés y nos dice aquí te dejaré una serie de preguntas que lo que más me gusta youtube piensas tener más veredad con tu canal si que te sientes poco a poco que mi canal va creciendo y vas a saludarme un vídeo un vídeo saludos daniel cortés un abrazo siga si vas por un buen camino muchas gracias y sé qué es lo que más me gusta de youtube o sea lo que más me gusta youtube es poder contactarme con ustedes puede responderlos puede grabar es casi conozco mucha gente sabes o sea que libertad de expresión para todo el mundo seas que con una persona se calle 13 o sea uno de los cantantes de rap que más me gusta el mejor rapero que vas a encontrar en tu puta vida dijo cuando conectas a uno conectas a 10 sap que te cagas que tiene toda la trompa llena de razón güey esa es lo que me encanta porque si conectas a uno conectas a 10 y esos días se convierten en 100 compa me golpea mi pecho pecho peludo que así es mucho youtube porque puedo conocer a mucha gente eso es lo que amo es lo que me encanta youtube que me da o sea puedo conocerlos a todo el mundo que no pero aunque aunque no físicamente pero sí o sea emocionalmente sé cómo lo son sé que son buena gente los amo muchachos desamos pero bueno lo tenemos aquí un nuevo video game ya que dice güey alguien te viste haciendo cuchiblancheo con tu novia darle like y di el nombre o sea este va a tope y saben quiénes y sí me han visto teniendo éste ahí dándole toda la lefada a alguien y no saben o sea se van a quedar locos sabiendo a quién me miró teniendo con alguien y fue este puto usuario game jack este güey entró a mi casa es mi primo por si cierto acaba aclarar entró a mi casa no sé qué vergas hizo o sea rozó la puerta y ya me olvidé de ponerle seguro y este güey de aquí cogió y me miró en vea pelotas papá me miró todo el mandingo que cargaba se admiró al saber que tenía una tercera pierna y se quedó para atrás se quedó loquísimo tuvimos que ir a la terapia a un psicólogo y ya si güey fue hamilton quien descubrió teniendo cuchiblancheo ahí a tope a cien por ciento full cien por ciento real no fake hd 4k todo a tope hueito a tope que maricón que eres por cierto la siguiente pregunta es de killer estrés que sé quién piensan tus padres acerca de youtube y dónde soy salud de colombia salud desde ecuador querido amigo de dónde soy voy a responder soy de ecuador soy de tu vecino país colombia colombiano parecieron todo bien qué tal cómo vas y que piensan mis padres acerca de youtube pues que ya se lo responde la última yo pienso que mi hijo le gusta subir vídeos de youtube porque a los chicos les gusta ver entretenerse y eso les gusta pues a los jóvenes y toca apoyarles en lo que ellos decida y que todo salga bien con la bendición de dios suerte hijo mío te queremos mucho tu familia y tus amigos bye bye pregunta y la siguiente pregunta es de pablo sd puede ser la última pregunta saludos no si va a ser la última pregunta pues porque no hay más preguntas por responder y pues nada sólo espero que el vídeo te haya gustado ya sabes que así me puedes regalar un pedazo de like compartirlo suscríbanse al canal para no se pierdan ninguno de mis otros vídeos que voy a subir si les gustó este tipo de serie dinámica que dice el canal pues ya sabes si quieren es aquí volverán con más apoyo de todos ustedes ya saben suscríbanse en verdad y nos vemos en el próximo especial que va a ser de los mil suscriptores y adiós y por cierto muchas gracias por suscribirse a este hermoso canal los amo mucho adiós bye bye y